¡Vamos a salir! No, no quiero ver. Es peor de lo que pensé. Ay, Bernardo, nunca me va a perdonar. Y si no puede componer a Tornado Z, nunca me lo voy a perdonar. Sé que se ve mal, pero tú puedes arreglarlo, Bernardo. Tú puedes repararlo todo. Está bien, está bien. Sé que debí escuchar tu advertencia. Lo siento mucho. Pero, por favor, Bernardo, por favor, dime que no destruí todo. Dime que puedes salvar a Tornado. ¿Puedo tomar eso como un tal vez? Ay, hermano, gracias. Te juro que no sé qué haría sin ti. ¿Cuánto tiempo crees que te lleve? El zorro no puede ir en el subterráneo, así que, ¿cuánto será? ¿Tres días? ¿Una semana? O, oye, tranquilo, lo que sea, está bien. Ay, todo salió justo como lo planeamos, jefecito. Sí, hasta le trajimos un recuerdo. ¡Fue pura poesía en movimiento! Hubiera visto la forma en que la moto voló en pedacitos. Excelentes noticias. Aunque, desgraciadamente, la amenaza enmascarada no estuviera arriba. Pero, espero que con esto, al menos me dejará en paz por un tiempo. Oh, ya entiendo. Quiere al zorro fuera de su camino porque tiene planeado algo muy grande. No es así, jefe. Qué maquiavélicamente astuto eres. ¿Y es bueno o malo? Oye, fíjate dónde encajas esa cosa. Mi plan es mucho más grande que el tesoro de un rey. Eso es mucho, ¿no? Sí, eso creo. Ahora, ¿cuál es el plan, jefe? Eh, aún no. Últimamente parece que las paredes escuchan. ¿Tienen orejas? Creo que el alcalde dice que alguna rata le informa al zorro y a la chica látigo. Como el gordo sargento García. No, señor alcalde, yo nunca lo traicionaría. Lo juro en la tumba de mi santa madrecita. Pero tu madre sigue viva. Eh, ¿le funciona a mi santa abuelita? Por tu uniforme siempre cubierto de comida, obviamente eres tan estúpido que no encuentras tu propia boca. García no es el espía. Ahora, lárgate. El solo verte me repugna. Igualmente, alcalde Martínez. Eh, buenas noches. Si no es García y no somos nosotros, entonces ¿quién es la rata? Debe ser alguien cercano a mí, trabajando aquí en la alcaldía.